La pregunta es, ¿de qué película vamos a hablar? Todo sobre mi madre. Exactamente. De Pedro Almadón. Bienvenidos al programa donde no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, pero aún así te daremos nuestra opinión. Bienvenidos a Ni idea de cine. Avísame, Josepe. Ya estamos. Bueno, bienvenido a este especial de Ni idea de cine. Ahí tenemos a Juanjo con Tobey Maguire. Y bueno, vamos a hablar de la película del momento, que es la del momento ahora, porque la semana que viene la del momento será otra. Spiderman Across the Spider-Verse. Aquí en España, como nos lo pasamos por los huevos todos, hemos puesto Spiderman a través del multiverso. Porque como el multiverso es lo que ha abierto Marvel Studios, pues hay que tirar de lo que sabemos que funciona. Y bueno, estamos... Hoy que hago yo de host, que hago de presentador, presento a nuestro queridísimo Josepe, nuestro padre fundador. Hola. A Álvaro. Nuestro oráculo, que es el que controla todo el apartado técnico y aporta su sabiduría. Y bueno, ya tenemos a nuestros papis. Tenemos a Juanjo y a Ron. Me encantó porque soy un tema con lo de los papis. ¿Son los papis? ¿Son los papis de Juan Luis? Sí, soy mi padre. Aunque yo tenga la edad de Juanjo y soy mayor que tú, ¿no? Bueno, que tú seas mayor que yo. Día a día, aunque tuviera un año. Ahí, ahí. Esa la tengo yo también en la edición especial de Spiderman 2. Y nada, vamos a hablar de la película del momento, de Miles Morales, que es un pringado al lado de Gwen Stacy, que para mí es la mejor de la película. Y nada, vamos a debatir porque hay disparidad de opiniones. Hay gente aquí que sale muy enfermo de cine, otra salía un poquito más decepcionada. Hostia, Juanjo es quien guarda los tickets. Dime el año, Juanjo. Tiene que ser 2003. A mí lo que me sorprende es que una impresión por calor. 2005. 2005. Uy, te gasté mucho en comprarla. Porque es poco, Juanjo. Yo también. Estarías esperando la rebaja. Estarías esperando la rebaja. Yo también. Pero, señores, como una impresión por calor. Uy, está durando tanto, tío. 30 años me costó la peli, tío. Pero es que da igual. Yo estudié eso y así no va la cosa. Bueno, venga, que nos dispensamos. Spiderman a través del multiverso. Secuela de Spiderman, un nuevo universo. Que ya le cambiamos el título a la primera. Película que fue un pelotazo, más allá de la taquilla, que funcionó bien, pero tampoco fue espectacular. Fue una película que, en cierta manera, y a ver si Josepe me da la razón, que es el espectro de cine animado, marcó un hito estético, porque luego muchísimas películas de animación han copiado esa estética. Para empezar, el gato con botas. La secuela del gato con botas tiene una animación muy de ese estilo. Y el tráiler que ya hemos visto de la nueva de las tortugas ninja, Ninja Tartos, no sé qué, el caos de no sé qué, con Serreo y Van Goldberg detrás, que tiene muy buena pinta, también utilizan ese tipo de animación. Pero lo que le pasaba a esta película es que mezclaba muchísimos tipos de animación. Casi cada personaje, casi cada localización, era un delirio técnico. ¿Qué pasa? Que con esta película, como suele suceder en Hollywood, con la secuela, lo han hecho 20 veces más bestia, 20 veces más animación. El apartado técnico es muchísimo más hiperbólico, pero aún así funciona muy bien. Y bueno, queremos opiniones de las películas, de las películas, a ver, porque yo salí encantadísimo del cine, todavía no sé si me gusta más que la primera, porque la primera es mi película favorita de Spiderman, pero no sé. Opiniones. Voy a contar mi opinión. Me gustaría que empiece Josepe a tocar las narices. Tú el último, tú el último. A nadie le interesa lo que yo pienso. ¿Pero por qué el último? Porque eres un ambilíver. No crees en Mike Morales. creo en Mike Morales, no crees en otras cosas. Bueno, ya está, hablad vosotros, ya está. Lamele los cojones a Sony, que es lo que tenéis que hacer. Creo que lo que os gusta. No, a Sony no. A Chris Miller y a Chris Miller, que son los creadores de la legopelícula, de Lluvia de Albóndiga, porque estos hombres son unos genios. Son unos genios. Son todos los genios que tú quieras. Lo son. Que lo que, que yo, a ver, mira, me da igual. Yo, cuando llegué, es que me las suelte lo que digáis. Yo cuando llevaba, estaba en el cine, y cuando llevábamos una hora de película, me giré y le dije a Chris, Chris, ahora acabamos de pasar el primer acto, dije, no puede ser esto. O sea, no puede ser que ahora mismo, tras una hora de película, durando dos horas y media, acabamos de pasar el primer acto. Y que llegamos a la película y no llegamos ni al tercero. Es que, pero a ver, no cuento tu vida sexual, cojones, que lo que te hagan decir es cosa tuya, tío. ¿Estáis intentando sacarle problemas de ritmo a esta película? No, hombre, problemas de ritmo, a ver, si problemas de ritmo, no es que tengas, el problema de ritmo es que no hay un tercer acto, es que no es una película, es que es una cula, es una cula. Falta la parte de Peggy. A ver, yo creo que lo de que la vendieron como la primera parte de un díptico, ya te daba pista que se iba a quedar cortada. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo que tú ponerte una película que tenga un principio, un nudo, un desenlace, a que coja y ponga una película que tenga más que un principio y un nudo. No, no es lo mismo. Es decepcionante. ¿Cómo acaba Kill Bill? Es que Kill Bill… Es verdad, he dicho lo de Kill Bill, José. No, Kill Bill continúa. Pero es que Kill Bill es una película. No estaríamos. Kill Bill es una película, me da igual. Kill Bill es una película. No, vale. No son dos películas. Es una película. Es una película. Es que tú te has venido arriba y has hecho una duración y tengas que partirla en dos porque la industria es así, pero esta película en Bollywood si la hubiese hecho juntas, que son cinco horas… No, hubiese sido una película. Entonces, estamos hablando de que estáis criticando y que estáis elogiando y estáis diciendo que es la mejor película de Spider-Man la mitad de una peli. A mí eso me parece que no tiene niña. Como las tres del Señor de la Anilla. No, pero no es lo mismo. La Comunidad del Anillo no es una película. La Comunidad del Anillo sí porque es un libro. ¡Ah! ¡Es un cómic! No es lo mismo, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo para nada. es de veridad por los cómics, ¿no? Que no es lo mismo para nada, pero es que estáis comparando cosas que no son… A ver, José, porque la película no ha sido lo que a ti te salía de las cojones y por eso estás decepcionado. No, no, para nada. Por la calidad ni por… Para nada. No estoy decepcionado. Estoy cabreado por este acto terrorista que es dejar la película así. A ver, estoy cabreado porque… Álvaro, ¿qué opines? ¿Qué le parece la película? Acaba de mejorar. Yo lo decía tu perro, Álvaro, tu opinión, la valoro, pero no tanto como la de tu perro. Mi perro dice que guau. Ah, bueno. Estupendo. Rebeca diría lo mismo. Guau. No sé ni por qué viene esta puya, pero bueno, vale. Sinceramente, vuestras movidas son vuestras colegas. Ese es demasiado interno, creo. Sí, sí, es que aún… Por eso he dicho… Bueno, seguí, seguí, venga, sí, Álvaro, ¿qué opinas? A ver… Aparte de que Josepio tiene mi puta idea. Vale, vale. No, yo pienso que Josepio tiene parte de razón. Tiene parte. Escúchame una cosa. Tiene parte. La peli… Es una peli. O sea, no estoy de acuerdo en la parte de que dice que no es una peli. Es una puta peli. Es una peli, punto, ¿sabes? Pero sí que es verdad que la peli tiene un primero y un segundo acto, no hay un tercero en ninguna parte. Y yo personalmente yo salí pensando que a lo mejor yo creo que estaban extendiendo la película a posta para hacer una segunda parte y ganan más dinero. Yo creo que se podía haber quedado en una, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me parece bien que hayan cogido y lo que hayan intentado hacer es demostrar toda esa cosa visual. Es increíble por sí solo. Y expandirse de esa manera, pero vamos, que yo creo que había partes que sobraban, que se podían haber cortado y que tal y que hubieran hecho una película tranquilamente. ¿Qué sobraba? No sobra nada. Joder. ¿Querés dejar hablar a la gente? A mí, a mí, a mí me sobra un montón de cosas rollo de que podían haberla puesto, contar las cosas un poquito menos... ¿Me van a pegar? Paso. A ver, yo estoy intentando ser tranquilo, tranquilo, o me cago en vuestros muertos. No, pero yo considero que esta película y esta historia se podía haber contado en una sola película. Sí. Sí. ¿Vale? No sobra nada en sentido visual. La polla, los personajes son geniales y tal, pero había cosas que, coño, dilataban el tiempo bastante. La película y la polla, pero... Me parece que no dilataron en el tiempo para nada. y si es verdad que yo salí mosquera porque yo no sabía que había segunda parte, ni me iba a encontrar porque pasó como en fan furios, me encontré fina así y salímos pero, mientras más lo pienso, más se me ha quitado el cabreo porque al final me están mostrando todo un universo que de otra manera no me lo podrían mostrar y también una película de 6 horas no iba a funcionar en el cine. Nadie va a ir a una película de 6 horas. Yo no voy a ver una película de 6 horas. Yo me estaba refiriendo en plan de que a lo mejor me haces 3 horas y media de película, me ha cortado un par de cosillas, me lo conto de otra manera. ¿Cómo tenéis tan poca vergüenza de decir que una película de 6 horas no iba a ver el cine si cuando estén en la segunda parte los primeros que vayan a hacer el maratón al regalarte 1 y al regalarte 2 esta vayan a ser vosotros? ¿Cómo tenéis tan poca vergüenza? No, no. Que nosotros iríamos a ver el cine en masa pero el espectador medio no vaya al cine a una película de 6 horas. A mí el espectador medio me puede comer los huevos por debajo del racino. Eso también. Una película que va también dirigida a un público infantil. No vayas por ahí porque si dices que esta película va a dirigir a un público infantil esta película... Que también tiene público infantil. Vamos a ver que no. Que yo como un profesional del medio quiero que... Y me tengo que dirigir a un target también. Entonces no voy a poner una película de... Aunque sea de 4 horas y la pueda comprimir a 4. No lo voy a hacer. Entonces me hago parte 1 y parte 2. Y económicamente me va a salir más rentable. ¿Para qué quieres? Una película de 4 horas que por muy buena que sea va a acabar con la espalda reventar pudiendo ir dos veces al cine a ver dos películas. Mucho mejor. Además, recientemente eso lo ha pasado. Lo mismo lo ha pasado a Zack Snyder con Rebel Moon. Había hecho una película súper larga y Netflix le ha dicho no, no, espérate vamos a dividir las dos. Y ha hecho dos partes. Y es que es normal cuando tiene una película larga y ya está. Claro, a partir de ahora las películas que duren más de una hora y media vamos a dividirlas en dos. No es que dure más ni que esto vaya a ser una regla para todas las películas. Es una propuesta de una película en concreta y ya está. No voy a defender formato que ya te digo que yo salí muy cabreo del cine. Pero es que por más que lo pienso es que a mí no me sobra nada de la película. A mí no se me hizo larga. Me parece que lleva un ritmo frenético. No sé dónde podían comprimir porque hasta las escenas que son de más pausa es que es necesario una pausa para poder comprobar los personajes y de verdad ver el mensaje de la película. A lo mejor me he expresado un poco mal. Digo que a lo mejor la historia se podía haber encontrado de otra forma en la cual hubiera cabido más cosas. ¿Me entiendes? En menos tiempo. ¿Sabes? Es que tienes que quitarte las manos entonces o personajes para poder agilizarlo. Y es que no me sobra nada. Mira, yo sinceramente a mí tampoco. Oye, yo estoy muy contento con esta película pero sí que es verdad que es lo que digo que yo salí en el cine pensando ¿ya? O sea, esto ya... No, si yo fui al cine que yo fui al baño pensando ¡ay! Voy corriendo la pelea final para verla tranquila y cuando miré la hora digo no va a haber pelea final. O sea, estoy corriendo y va a acabar en cinco minutos porque va a acabar en cinco minutos y no hemos llegado al tercer acto. yo en el baño yo en el baño me cabreé y vi al final cabreado cuando me di cuenta pero... El problema es que el último punto de giro alto ¿vale? Y supongo que estamos hablando con spoilers ¿no? Sí, 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 por supuesto. El último punto de giro alto es cuando Mike Morales se da cuenta de que no está en su planeta. Es el punto de giro. Lo que pasa es que tenemos un tercer acto. No están en la Tierra original, claro. Exactamente. Tenemos un tercer acto que es más de investigación que es cuando Gwen Stacy se da cuenta también de que él no está en el planeta y empieza a buscar a la gente. Eso es lo que pasa que tenemos un punto de giro muy retrasado pero que hay películas como el talento de Mr. Ripley que tiene un segundo acto muy largo. Es decir, los actos no tienen que ser 30 minutos, 30 minutos. Y aparte también lo que nos pasa es que estamos muy acostumbrados al cine actual muy, muy acostumbrados al cine actual que después del clima final tengamos una serie de secuencias en plan prólogo. Cuando antes el cine llegaba la pelea final se miraban a los protagonistas se reían y se acababa la película. Y ya está. Y no había más escenas. Lo que sí se le puede acusar a esta película es que el momento de catarsis que es cuando Jan May se está huyendo de todos los Spiderman y tiene el enfrentamiento con Miguel O'Hara con el Spiderman del 2099 ese es como el clímax. ¿Qué pasa? Que luego tenemos una escena que podría ser un epílogo que es en la que descubrimos lo que ha dicho Juanjo el punto de giro en el que Miles no está en su universo y es cuando nos damos cuenta de que tanto Juan como él no están en el mismo sitio de manera que eso es lo que une con lo que va a ser la próxima película y luego el anzuelo que nos echan cuando encima los cabrones traen los personajes de la primera película que no lo habíamos visto nada más que de pasada y solo un par de ellos. Pero eso desde mi punto de vista está muy bien. Hemos visto una película completa con un epílogo que va a unir con la siguiente. Yo no le veo problema ninguno. ¿Que se puede echar en cara que lo hayan hecho así? Sí, pero es que se sabía que eran dos películas esta y más allá del multiverso. De manera que de sorpresa le puede pillar a lo mejor al público generalista o algo pero nosotros que hemos estado pendientes de las noticias de esta película desde hace un año pues nos teníamos que sorprendernos en ese sentido. Esta película va a hacer joder a los niños. Esta película la va a estrozar a la infancia porque me van a decir Bueno, todo lo que se jode a los niños y se empieza a hacer. No, pero broma aparte esta película para un niño puede ser densa. No, no es que sea densa es que los juegos de volver a hiperactivos. No, pero ya pasaba con la primera. Esta película no para. No para. Es un trayecto sensorial que te va dando así te va machacando el cerebro pero a nivel de acción no tiene más acción que la primera. Tiene mucha más. Tiene mucha más. Solo la escena de huida del prota solo esa escena de huida Josepe, tienes que comprender. Es un delirio visual si es que esa escena pero no tiene más acción que la primera parte. Mira, la primera la primera Spider-Man siempre un nivel de cinemático muy alto pero iba haciendo así y cuando llegaba al final hacía aquí es justo cuando llega el acto que hemos dicho de los Spiderman es cuando da el subidón luego baja y se estabiliza un poco pero esa parte con todos los Spiderman es una locura que si no para eso hace hace que a nivel de acción la otra parezca una película de verme. bueno es brutal y lo bien dirigido que estaba pero ya no solo la escena esa sino la escena del Spiderman el Spiderman indio que se llama ¿cómo se llama? Spiderman Spiderman india se la han currado Spiderman india que por cierto que por cierto es nuestro gran amigo ¿cómo se llama? el taxista de Deadpool el dos pingas el que le pone la voz que eso es bueno es otra cosa pero también es un delirio es que estamos hablando de que son que me dos pingas el taxista de Deadpool el taxista que era el amigo de Ryan Reyes señor Deadpool yo también quiero vivir este sueño pues lo curioso de la película es que estamos hablando mucho del apartado técnico que es una puta locura y tal pero es que el prólogo que es media hora antes de que empiecen los créditos con Wayne por mí se podía haber quedado Wayne como protagonista de la película es que solo la historia del origen de ella digo es que es maravilloso es que a un nivel narrativo también es muy potente está confirmado estamos hablando de que es una película que trata sobre las relaciones familiares paternofiliares la película va de eso de las diferentes relaciones paternofiliares Spiderman con sus padres Wayne con su padre Miguel O'Hara con su familia el Spiderman que conocemos que no sé qué de universo el Peter Parker que está con Peter B. Parker como padre estamos hablando de relaciones familiares la película va sobre relaciones familiares ya está es que está claro cuál es el tema de esta película y te lo deja bastante bien claro no te lo está ocultando ni nada por el estilo cosa que me parece una maravilla bueno si queréis podemos también hablar del villano que a mí el villano me parece de 10 en realidad yo iba a decir pero ¿qué villano? hay dos en realidad yo iba a decir el villano estaría el villano y el antagonista que sí que me lo haría porque no me lo haría porque era un villano como tal iba un poco a alargar lo que ha dicho Juanjo antes de que no solo va de la familia sino lo que va realmente la película es de que todo el mundo puede ser Spiderman pero a veces a veces tienes que hacer para hacer lo correcto tienes que sacrificar algo aunque no te guste el resultado al final va de eso sí que utiliza la familia pero eso se puede llamar la suerte pero a eso se le puede llamar la suerte Parker por así decirlo pero estamos hablando de una constante del cine de Marvel del poder de lo que conlleva el poder de la televisión de Marvel pero Peter tienes que sacrificar esto por esto y no no yo quiero saberlo todo pero es que en Spiderman eso es 10 veces más fuerte o sea por eso hay un término que se llama la suerte Parker en el mundo de los cómics porque Spiderman es el único superhéroe que siempre hace lo correcto y es el que peor cae siempre o sea hay una regla incluso que dice que ningún Spiderman puede ser feliz nunca porque en el momento de que sean felices se acaba bueno en los cómics si funciona así básicamente lo que pasa es que en el cine se va experimentando con eso pues ya lo iremos viendo pero a ver que os digo que es que a mí a un nivel narrativo también me parece central y bueno ya cuando hablo de esa primera media hora el acabado se viene en el cuaren en el de los fondos y demás y dicen mira esto es una virguería porque es que el uso de los colores para los estados de ánimo es que es una película que cuando están todos los Spiderman es para ir y ni viéndolas 10 veces le pillas todos los detalles pausando aquí 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 es impresionante lo que además es buenísimo porque los guionistas conocen muy bien aparte de la técnica cinematográfica conocen muy bien los cómics y incluso hacen parodias muy graciosas porque hay un momento sale un par de escenas Ben Rayleigh que es el araña escarlata y aparece en plan mi vida es muy triste porque ese personaje se descubrió en cierta manera en los 90 que aquello fue una caga que el Peter Parker que conocíamos era un clon y él era el verdadero y le habían robado su vida por eso es un drama queen en plan oh Dios mío un Peter Parker me quitó mi vida que era la auténtica del verdadero Spiderman y luego hay un momento en el que sale ya en la dimensión el combate exactamente y se ve como la estética del mismo personaje segundo a segundo va cambiando y es con los diseños de los dibujantes que lo dibujaron a lo largo de los años 90 y dice mira tenéis unos conocimientos enciclopédicos de los cómics y luego encima a un nivel técnico hace que la película sea un delirio aparte que lo conocían también que a la hora de combate describía que un movimiento iba a hacer igual que los cómics específicamente sí 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 me ponía muy nervioso eso bueno Josepe quería que habláramos un poquito de la mancha que él le pone la voz en versión original a Jason Schwartzman hostia lo del tema del doblaje es otro tema cuidado aquí en España no hemos tenido problemas con el doblaje no había algunos secundarios por ahí que seguramente no Miguel O mira yo te digo una cosa ah bueno lo de Miguel Ojaras de cárcel sí Miguel Ojaras de que casi todos tenían la voz de Miles Morales había cosas no pero te quiero decir que en el prólogo hay personajes secundarios no recuerdo cuál que eran voces de gente que tenía que ser famosa porque sonaba fatal no sé yo por lo menos sí 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 busca a mí no me suena algo mal ¿a ti te suena algo mal? no sé a mí me suena muy mal Miguel Ojaras pero porque ese acento impostado me parecía horrible claro hablando cara a Isaac español como habla podría haber sido él el que lo hubiera doblado pediría un dineral por doblar no pero se lo ha doblado no no lo ha doblado en español claro 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 un vistazo Josepe porque o era gente que estaba empezando en el doblaje y sonaba fatal o han metido algún talent de estos que dices tú para que hagan el cameillo yo lo miro es posible que hayan metido a Street Marvel o alguno de estos ¿sabes? no han metido a Street Marvel ni de que pero a mí no me suena a ningún youtuber lo han metido en este caso en este caso alguna voz que sonaba te había metido acordando de te había metido acordando de Dungeon and Dragon Dragon y las Morras la escena de los de los muertos Dios mío por Dios pero si tenían literalmente tres frases en los bulles Juanjo pero te sacabas de la película Jorge Carlos prefiero fíjate prefiero una inteligencia artificial que doble antes que esa mierda por Dios y la virgen por lo menos que bueno que que estaba Josepe que habláramos de la mancha que a mí me parece un personaje que tiene un arco muy interesante porque empieza siendo un malo pringao un pringao que da risa básicamente un villano cómico de hecho es el contrapunto cómico de Spiderman y luego es interesante como ese trasfondo dramático que él tiene que lo vincula con el prota es como la típica manchita que él tiene se va extendiendo se va extendiendo y hostia y a decir acaba siendo un villano bastante chungo bastante chungo porque la catarsis dramática viene por él por lo que quiere hacer ya una vez ya ha conseguido todos los niveles de su poder y hostia yo creo que está muy bien me quedo más con Miguel O'Hara como antagonista como dice Juanjo porque me parece que bueno ese momento en el que van en el bueno en ese tren supersónico le dice que es básicamente todo lo que pasa es por su culpa porque le picó la araña y no debía ese momento es brutal ese momento es la carga emocional que le da al personaje es tremenda es tremenda porque él no tiene que estar todavía ahí es buenísimo y no solo eso y descubres cosas nuevas como por ejemplo de la primera película ¿vale? porque al final de la película tú descubres que el Miles que no le picó la araña es Prowler pero es que después te piensas en la primera en el momento en el que se conocen Peter Parker y Miles Morales y tiene el sentido de la niña como si fuera de Prowler y cambia el destino justamente es que lo tienen muy bien pensado esos pedazos hijos de puta de guionistas bueno yo tengo mis opiniones sobre eso me parece me parece que que si hay cosas que estaban planeadas que eso si pero luego por ejemplo la última escena de un nuevo universo era Gwen Stacy volviendo a por Miles que supuestamente luego esta escena se recupera en esta peli y están totalmente cambiados los personajes mal llevados a ropa buenos tal el padre de Gwen Stacy no es el mismo diseño el Peter Parker tampoco es el mismo diseño planeado estaba yo creo que no estaba tan planeado como nosotros pensamos no puede cuatro años cuatro años de producción para hacer cuatro no eso sí pero me refiero que no creo que estuviese que hiciera la primera y dijera vamos a hacer una trilogía no 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 lo creo pues yo tampoco lo creo desde la primera también te digo que no pero para eso es lo que eso es lo que yo estoy diciendo que no creo que desde la primera tuvieran planeado eso muy inteligentemente detalles de la película para formar el universo hacia lo más grande sí la salió muy bien sí pero no creo que el point entonces no te quejes coño si me quejo porque si vosotros vais a lamar el culo a Sony y yo no vengo a la mano yo la amo el culo que mereces ser la vida a Sony le estáis lamiendo el culo a la misma gente que ha hecho Morbius que lo sepáis la caca de Morbius la caca de Morbius Álvaro no sé de qué me está hablando estará basado o sea que no se lo tengan pensado ni que lo hayan mirado no hay nada que esté basado en los cómics nada de lo que se habla en esta película literalmente no no es decir coger bien estos personajes que cada uno tiene su cabecera que en algún momento han interactuado pero esta historia en verdad no está basada en el cómic esto es todo el cómic que hay o sea en esto está basado supuestamente la película pero esto es la base ¿vale? esto es de cómo se conocen todos como tal pero no tiene nada que ver ni de historia ni lo de la glitch ni de que se desmonte el multiverso ni nada por estilo absolutamente aquí por ejemplo trata de que un asesino que se come araña literalmente va detrás de todo el multiverso de la araña a comérsela ya está esa es la premisa y a partir de eso han construido otro mundo diferente y tal que personalmente me flipa la historia bueno no no se han sido súper inteligentes vamos lo han condensado pero no sabía hasta qué punto si estaba basado o no estaba basado ¿vale? los personajes son completamente iguales sí 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 todo lo que sale son iguales eso sí es verdad a ver y la primera película aunque cambia cosas es decir la colección de Ultimate el universo Ultimate lo que hizo fue como modernizar a principios de los 2000 todos los personajes de Marvel para que se pudieran subir lectores nuevos y no tener todo el bagaje de 50 años también los Capitán América los X-Men los Vengadores y el que tuvo más éxito fue Spiderman que era Peter Parker durante muchos años era Peter Parker el prota hasta que lo mataron y lo sustituyó Miles Morales como estaba comentando Juanjo Álvaro entonces a partir de ahí hay muchas similitudes con lo que se ve en la película lo condensan pero luego ya con el multiverso pues bueno luego ya estaba Spiderman otra saga la que salía mucho más de Spiderman la base está ahí pero las películas están haciendo lo que quieren porque por ejemplo cuando ya se juntan esos cientos de Spiderman todos esos Spiderman han aparecido alguna vez en los cómics o con apariciones breves o han protagonizado algunas series y demás y lo que están haciendo es condensarlo todo en películas y lo están haciendo muy bien porque a pesar del trallazo que es la película no satura y luego sus personajes son muy respetuosos con lo que se ve en los cómics que es algo que no suele pasar ni con las películas de Marvel ni con las de DC que hacen lo que les da la gana son gente que aman los cómics y los personajes y eso se nota un montón en las pantallas sí aparte si hubieran contado esta historia te digo yo que no se cuenta como no se podría ver en el cine bien la verdad tenían que hacer esta historia nueva seguro 100% pero sí básicamente todos los personajes son iguales en casi todas las historias son las mismas a lo mejor Spiderman es un poquito diferente hay cosillas así pero sí hombre claro luego tienes que adaptarlo al medio en el que te vas a mover Miguel Ojará no es así vamos Miguel Ojará tiene muy mala hostia pero no tiene esa mala hostia que se ve ni es tan mal rollero al revés Miguel Ojará es el Spiderman del año 2099 que es algo parecido a lo que hicieron con Ultimate en los 2000 pero eran los años 90 cogieron en Marvel y dijeron vamos a coger todos los personajes de Marvel y vamos a hacer una contrapartida en el año 2099 en el futuro se hizo Spiderman se hizo Punisher se hicieron los X-Men y se hicieron algunas canciones muy chulas que han hecho que con este Spiderman que está muy bien de villano además algo que me gusta mucho es que tiene un leitmotiv musical así muy de música ochentera muy chulo y las apariciones que tiene son muy Blade Runner me gustan mucho han abierto la puerta a coger y poder meter muchos más personajes de 2099 que estaban muy bien de hecho hay una saga de los cómics de 2099 que se llama La caída del martillo y es que los dioses de Asgard venían a la tierra y eran villanos y todos los superhéroes se juntaban para acabar con Thor y con el resto de los dioses de Asgard la saga estaba muy chula pueden hacer algo muy divertido si saben llevarlo bien lo que sí me ha decepcionado mucho y se le dio mucha coba y se ha aparecido tiene que ser en un cameo porque yo no lo vi por ningún lado lo primero que dijeron cuando iban a hacer esta segunda película es que iba a salir Super Iron el espielma en japonés y yo no lo he visto por ningún lado es verdad me acabo de acordar que cabrón acabo de pillar por tu culpa a lo mejor no lo has visto porque a lo mejor sale en la película en la que no has visto en la parte que parte por este lado a lo mejor ahí está esa puñada me ha gustado esa puñada me ha gustado no, no, no puede ser José me ha vuelto a partir una costilla no, no, no espera muy bien ahí te he visto muy bien José pero luego te como la boca contigo pero que eso que dijeron que sí iba a salir y ya con lo que has dicho tiene que ser que saldrá la siguiente y por mí si es el protagonista a lo mejor porque el en firma de japonés para quien no lo sepa lo único que tiene de firma es el nombre porque luego sigue siendo igual que los Power Rangers sí, es literalmente un super senta literalmente Thor y sus pamplinas iba disparando a cosas y no tiene nada que ver pero a los directores les gustaba mucho y decían que iba a salir de manera que lo tendremos en la secuela esa que no quiero ver yo estoy deseando verla si lo peor es que sí no la ve o sea, a mí me dicen que mañana está la peli el año que viene iremos todos al cine menos tú te dejaremos acá sí, mamá no podéis vivir sin mí cabrones pero después nos tomamos un café y estamos contidos pero mientras no te dejamos entrar bueno, venga la pregunta de Emilio ¿qué? a ver ¿cuál de las dos es mejor? ¿la que no es una película según Giuseppe? ¿o la que sí es una película en el 2018? yo no te lo puedo decir porque no he visto la película entera entonces no puedo jugar una película si me la entera bueno, este trozo de película ¿te gusta más que la otra película completa? no no, me gusta más el trozo que he visto de película creo que creo que mola más la primera por ahora vale, vale bueno más opiniones Álvaro, tú yo tengo que decir que me ha gustado mucho más la primera pero visualmente pero visualmente me gusta mucho más la segunda o sea, visualmente pero es que en historia es que la primera es redonda es que está tan bien hecha tanto cariño se le nota tiene un principio y tiene un fin qué importante eso a ver es que al final quiera o no quiera es muy difícil tener un final abierto que realmente diga me siento completo ¿sabes? tenga esa sensación de vale, estoy muy bien pero mira Álvaro que digas todo eso vale pero que lo diga que el fan de Harry Potter que cada puta película era un episodio de televisión yo no sé qué coño viene toda la mierda literalmente Harry Potter va a ser eso una serie de televisión pero eso estaba basado en un libro Juan Luis entonces no cuenta ya claro esa es la excusa esa es la excusa claro que la historia tenía una trama distinta que tú continúas la reliquia de la muerte tenía dos trampas es que la reliquia de la muerte no es parte uno ni parte dos la reliquia de la muerte es la reliquia de la muerte cuando tú te pones en la parte como hicieron con los juegos del hambre otros pues igual si Sajo parte uno y parte dos se ve enseguida además si te ves nada más que vamos con la dos te ahorras la uno porque la uno es paja pura básicamente como amanecer de Crepuscule yo me he metido contigo me he metido con alguien de tu familia vamos a respetarnos vamos a respetar los límites hay unos límites hay unos límites que en este punto del programa se deben respetar y no meterse con Crepuscule vamos a despertar Crepuscule me la estoy jugando me la estoy jugando qué mal acostumbrada que lo de esto más ticaico sí, claro eso, jojo no me da la inteligencia cuando terminábamos de ver Regreso al futuro 2 ¿el qué? cuando terminábamos de Regreso al futuro 2 nos decían ahora terminó la trama luego la 3 tiene una trama totalmente distinta no es lo mismo ya, ya y la película la película no ha acabado pero no es lo mismo la película ¿cómo te acababa Regreso al futuro 2? con dos que te desaparecían y de repente te decían estás en el 1800 tú decías hostia, va a empezar la película nueva y dices no, no acabamos vente el año que viene al cine lo mismo que en esta Josep, lo mismo no es lo mismo porque cuando yo vi Regreso al futuro 2 pude ponerme Regreso al futuro 2 de golpe claro no es lo mismo, ¿vale? no es lo mismo vamos, que tenías que haber ido a ver esta película al cine cuando ya estaba al año que viene y cuando ya está la otra para poder verla pero una cosa también voy a defender una cosa yo seguramente cuando vea la segunda parte cuando termine y tal de pronto se me haga muy redonda todo seguramente a lo mejor cambio de opinión y digo mira, la primera me gustó pero es que estas dos son una maravilla seguramente a mí seguramente me pasa lo mismo pero ahora mismo pero ahora mismo la primera es es que es demasiado buena bueno Juanjo y Ro opiniones ¿cuál de las dos? yo la primera pero no porque esto no acabe ni nada sino porque crea las bases de un universo nuevo que creo que es mucho más difícil dar un primer paso que cuando ya lo tienes todo establecido aquí ya íbamos directamente a los personajes pues aquí me pasa igual que con estas dos de aquí que la primera está muy bien pero la segunda la supera y punto vale o sea todo el mundo está de acuerdo con que Spiderman 2 de San Raimi es mucho mejor que el Spiderman 1 de San Raimi sí además es que lo tiene más fácil ¿por qué? porque coge los personajes y los desarrolla y aquí hay una cosa muy maravillosa que es que nos desarrolla el personaje de Gwen Stacy que es una delicia como tú has dicho una delicia nos podríamos quedar con ese personaje y no hubiese importado un carajo en Mike Morales y sin embargo te lo desarrolla para que te importe toda su trama y todo lo que está por hacer y no solo eso sino que luego encima te llena los ecos del pasado lo que pasa en ese multiverso donde no está que te lo deja muy interesante a mí me parece una delicia de película creo que te presento a los personajes de una manera muy interesante y pone en unas situaciones muy muy potentes a cada uno de los personajes y sobre todo lo que estábamos hablando de la evolución del villano el villano me parece que evoluciona de una manera magistral como debe ser prácticamente el alivio cómico de la película porque el alivio cómico de la película ya de por si de una película de Spiderman con el humor que tiene pero como se transforma en uno de los peores villanos que pueda tener Spiderman que no solo se va a matar a Spiderman sino que puede destruir todo el multiverso es fantástico es casi más terrible que Tano y todo por una cosa personal es buenísimo yo creo tengo que decir una cosa yo viendo la película yo me fijé en un detalle y creo que no es por lo del Weigel creo que es por la doctora Olivia Octopus porque hay una escena en la que se ve su escritorio y tal y está él junto a ella entonces creo que no ha contado toda la historia no ha contado toda la frustración que tiene realmente que yo creo que lo vamos a descubrir la segunda cuando de pronto se enfoque más todavía en ese personaje porque lo que se ha enfocado hace como una evolución paulatina y aparte si una vez que salga esta película en formato físico y se puedan parar los fotogramas creo que la parte en la que el Spock consigue todos los poderes que se cuenta un poco que se hace como una especie de contar lo que va a pasar en el futuro viendo al padre de Miles si se paga si se paga en alguna fotograma creo que prácticamente se puede deducir más o menos por donde va a tirar la segunda parte si sigue un poquito la estela de todas formas yo una de las cosas que me molesta es el final este que tiene a Tao a este muchacho y se encuentra con el mismo de de Melo de A2 ¿eh? me parece el en español Melo de A2 que me parece increíble que estamos pensando como coño va a salir de ahí cuando esa persona va a salir de la misma forma que salió Peter B. Parker en Un Universo que no sé si os acordáis cuando cuando lo secuestró que le dijo fíjate en las manos no en la boca sí, sí, sí y va a estar en la misma jugada está aprisionado de la misma manera va a ser igual va a ser exactamente igual y cuando esa sea la primera escena pues ya estaremos todos con el culo por sí, por sí por sí ese problema es eso es que Sony tiene nuestro culo es que las mismas personas que deciden Morbios tienen nuestro culo es el problema es el problema bueno, a ver pasa página Josepe pasa página no puedo pasar página hablando de Morbius habéis visto que a Jared Leto se le ha ido a la flapa y se ha puesto a escalar por la puta cara en un edificio bueno, pero es que a Jared Leto siempre ha estado así a Jared Leto a veces es verdad que se vuelve loco del todo no hace Morbius 2 y le da el protagónico a más en mí quien tiene que de verdad ser protagonista de Morbius 1 y 2 coño ya bueno, sí de hecho Morbius era más protagonista bueno a ver yo tengo un problema que todavía no me puedo decidir con estas dos películas porque la primera me parece muchísimo más compacta no sé por qué porque tiene un final ¿eh? porque tiene un final por eso te parece más compacta exactamente porque no es como dice Ro ¿no? estás sentando las bases de algo es decir tuvieron muchísimo más tiempo para desarrollarla y es más compacta pero la segunda los picos altos son mucho más altos que los de la primera y eso me dice me tira y digo me cago en la puta que yo quiero que la primera siga en mi corazoncito y sigue pero es que por unos motivos y por otros me parecen igual de bueno aunque sean distintas en fondo y forma de manera que no me puedo decir juntándolas son lo mejor que se ha hecho de Spiderman audiovisualmente es que las segundas partes siempre juegan con eso ya está en la base creada entonces tienes mucho más tiempo para desarrollar otro tipo de cosas o sea ya te ha creado el mundo ya sabes lo que vas a a ver ya sabes lo que te espera entonces juegan con esa ventaja aparte visualmente no podemos negar que están mucho mejor que la primera sí 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 porque utilizan la misma fórmula pero la potencia y eso no siempre funciona y aquí funciona muy bien muy bien quiero decir una cosa no sé si lo sabéis o lo habéis leído pero la escena de Lego de Spiderman lo ha hecho un niño de 14 años pues me parece genial vamos en la escena de Lego ahí es cuando dices esta gente son los putos amos pues lo ha hecho un niño de 14 años que resulta que hizo el trailer que está por ahí en Lego y le gustó tanto que Sonic lo contrató y dijo esta parte la haces tú sí 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 buenísimo buenísimo bueno y antes de pasar a la última pregunta que quiero hacer es muy interesante como han unido ya todo es decir todo el multiverso lo han unido a Venom porque ya salía la mujer de la tienda de Ultramarino que hay una escena reciclada son tan cojones que no han cogido una escena ni miran han cogido una escena reciclada de la misma película sí sí pero porque he leído porque la tía no quería hacerlo le sudaba los cojones la única cosa que le va a dar fama en toda su vida es que no lo quiera hacer en fin pero luego le da igual va mucho con el personaje esa mujer es que no lo interpretaba no interpreta o no sé que ya gastar dinero es que encima sí lo creo que he visto hoy es que creo que lo he visto hoy y era como nada le suda la polla y yo vale ya está listo tampoco pasa nada y vimos a Andrew Garfield que os lo digo en Linares somos muy sosos esta película la vemos en el Kinépolis como cuando yo fui con Juanjo y con Robo cuando firmaba Benoît y Weijón en cine en Granada y la gente se pone a aplaudir yo la vi yo la aplaudí yo aplaudí en el Kinépolis yo la vi ya está yo la vi en Yelmo y en esos momentos la gente aplaudió yo cuando vi a mi Andrew Garfield yo lloré es que cuando nosotros fuimos a ver la No Way Home es que ya la gente aplaudía con Matt Murdo cuando salió Charlie Cox ya estaba la gente aplaudiendo y hay una cena muy cortita y bueno en otra parte se fue al cine donde lo aplaudieron también te lo digo como no lo veía bueno la última pregunta no la he visto en él y Juanlu no sigas por ahí la última pregunta y yo creo que esta le va a gustar a Josepe tanto la primera película como esta potenciada muchísimo estos tíos demuestran que le gustan mucho los cómics que le gustan los personajes que le gusta el cine pero saben en qué tiempo viven esta película es un pozo de memes de tiktok es decir una película que cada plano lo puedes utilizar en reels yo que sé en cualquier tipo de cosas ya el momento de todos los Spiderman señalándoselo uno al otro eso era en el cine para aplaudir y me parece que cada plano está pensado para trocearlo un poquito y compartirlo en redes sociales y que la gente lo pide porque yo creo que es una película y eso también lo indica mucho la banda sonora es muy consciente del tiempo en el que se ha creado y yo creo que conectar con las generaciones nuevas aparte de los que se nos llama fan de los cómics o de las anteriores películas yo creo que estoy muy bien y esta película es un puente un puente de generaciones y otra de sus grandes virtudes y ya con esto acabo ¿y cuál es la pregunta? no, ninguna yo opino a Josep lo mismo que yo yo opino que la gente podía cortarse las manos porque he visto la película más veces por TikTok que en el cine bueno, pero eso me hace o sea, es horrible he visto toda la película por TikTok otras veces ya, tío es increíble como la gente ha subido la película entera y se la ha soplado cuatro cubos, tío peor que lo de Argentina en TikTok, tío es increíble los domingos los domingos los lunes por la mañana yo no abría Twitter porque es que ya había spoiler de Succession y el puto capítulo lo habían emitido cuatro horas antes de medrugar y digo, tío no me meto en Twitter y encima spoiler cortísimo con esta película igual yo me lo traje precisamente claro, tú me lo has comentado antes pero que es no puede ser que es esto no una película en muchos aspectos atemporal pero luego es muy consciente de la época en la que está y mi sobrino Felipe fue con la primera yo estoy deseando que vea esta porque vamos como si le meten un chutazo de afuca cuando vea la película se va a volver loco no sé qué edad tiene tu sobrino pero he estado leyendo de que muchas personas han llevado a su hijo y no le ha gustado porque hablan mucho exacto no le ha gustado tanto le ha gustado pero no le ha gustado tanto pues a mi sobrino la primera le encantó no sé a lo mejor a Cocai no es que yo si le noto la diferencia esta es un poquillo más más adulta es como tiene un poquillo o sea la narrativa tiene un punto que más adulto más que la primera la primera es más suave para un niño diría yo si se tragaron el drama de No Way Home pero no a ver que se la tragan igual vamos pero que una cosa no quita la otra si tenéis algo más que decir de esta película media película ya está yo creo que bien hemos dado una vueltecita bastante interesante hemos cascado que nos gusta nos hemos deshagado nos hemos escupido aún tenemos cuatro horas más ha llorado Josepe ha llorado yo no he llorado yo no he llorado habéis llorado a mi no me jodáis yo creo que no he llorado tanto como yo pero eso no puede soportar la verdad que le están lamiendo los gente a Sony a los mismos que han hecho Morbius a los mismos que han hecho Venom 2 y 1 o sea y yo tío no habla de las cosas buenas que hayan hecho Sony ¿el qué? no de eso no habla no habla de los mismos que hayan hecho Sony ¿quieres que hable de a mí sin Spiderman 1? eso ¿qué pasa con a mí sin Spiderman 1? yo no hablo de esto ¿qué pasa payaso? que sabes que Sony ha hecho películas de animación muy buenas ha hecho contra las máquinas los meches contra las máquinas y qué más ya está no ha hecho nada más ¡tubia de albóndiga! emoji muji vamos a ver Sony te da una de cal y otra de arena estoy lamiendo el ojete a gente Warner Bros no ¿verdad? Warner solamente te da arena o sea pero qué es lo mejor pero qué es lo bueno la cal o la arena ninguna de las dos de Illumination yo sé que a ti hay películas que te gustan de Illumination Illumination sí pero tampoco me desvivo por ella en plan también ah vale hoy no hoy como está en contra de esta película no te gusta nada relacionado con esta película Illumination Illumination seguro que no disfrutaste de pesadillas me he dicho eso Illumination mola pero tampoco me desvivo por ella a mí me parece muy bien Groove me parece gracioso la mascota me parece cookie Mario me parece muy buena peli Groove pero si tú has estado que no has cagado con Groove vas a decir que te parece gracioso que levante la mano quien tiene un pijama de Minion yo 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 pero tampoco pero creo que he tenido una concepción de mí de que las cosas me gustan más de lo que realmente me gustan o sea no sé One Piece One Piece One Piece y me lo meto por el culo y Doraemon también y Shincha también pero los Minions los Minions esporádicamente no he visto más las películas de los Minions más de una vez en mi vida lo que pasa es que a ver que me parece gracioso no sé por qué estás hablando de esto ahora mismo se está hablando de Spiderman para intentar la historia de la animación y cómo lo ha llevado esta tesitura claro bueno chicos pues vamos a despedirnos ya de este especial de Spiderman o emplazamos al próximo programa ordinario o otro especial que pueda salir y si no al año que viene para hablar de Spiderman más allá del multiverso en el que Josepe tendrá que tragarse todas sus palabras estaría guapísimo el cañón que viene solamente a mí me gustase la peli y a vosotros no sería increíble Josepe tenía razón esto es una mierda sería increíble conociéndola cómo va la historia yo creo que va a pasar imposible sería algo maravilloso bueno chicos Álvaro Josepe Juanjo y Rón nuestros papis ha sido un placer estar con vosotros y nada nos vemos en el próximo programa de Ni idea de cine chao bye chao chau